El pasado fin de semana estuvimos visitando la parroquia del Santísimo Redentor y nos encontramos al grupo de niños de la catequesis que se preparan para su primera comunión representando el Santo Viacrucis. Durante la Semana Santa tiene lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y las representaciones de la pasión de Cristo. La Semana Santa es la semana en la cual el cristianismo celebra los eventos de fe relacionados a los últimos días de Jesús, incluyendo en particular su pasión, muerte y resurrección. En una dramatización en la parroquia del Santísimo Redentor en East Boston, los mismos niños le dieron vida a los diferentes personajes como Jesús, la Virgen María, Simón el Sirineo y a otros más. El Santo Viacrucis, más que una actuación, es una representación para que recordemos los terribles momentos que vivió Jesús y poder renovar nuestras vidas siguiendo sus enseñanzas. Una a una se vivieron las 14 estaciones del Santo Viacrucis, donde recordamos y reflexionamos paso a paso lo que tuvo que vivir Jesús por nuestra salvación. Todo con el fin de transmitir este mensaje a otros niños y adultos que asistieron al evento. Yo me siento feliz de estar en esta obra porque fue un recuerdo de Dios, cómo vivió su vida en el pasado y cómo la Virgen sufrió cuando Dios se murió. Es mi día de María y estoy contenta. Mi nombre es Jesús Arriba Romero, soy uno de los primeros jóvenes que vienen a ayudar acá. Invito a muchos jóvenes que vengan porque trabajar con niños es excelente y ese trabajo es bueno. Aquí no se paga por venir a ayudar, pero Dios te puede pagar con algo espiritual y con la gloria en el cielo. Ese es el mejor precio que Dios te puede dar. Bueno, estamos aquí en la Iglesia Santísimo Redentor, terminando el Viacrucis de Jesús. Yo soy un padre de familia, pero también soy voluntaria en la Iglesia y me da mucho gusto que haga este tipo de obras porque así recordamos por qué Jesús vino aquí, por nosotros, para salvarnos y para que sigamos el camino del bien. La Parroquia del Santísimo Redentor invita a los feligreses para que acompañen el Santo Viacrucis que se llevará a cabo en las calles de East Boston el viernes 22 de abril en la Iglesia del Santísimo Redentor de 3 a 5 de la tarde. Representación del Viacrucis es recordar el gran sacrificio que hizo Jesús por amor a nosotros. Para más TV les informó Las Parceritas. Las Parceritas